Interrumpimos nuestra programación habitual con una noticia de última hora. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se entregó a la justicia de su país y se encuentra en este momento ante los tribunales en la ciudad de Guatemala. Esto ocurre después de haber renunciado a su cargo debido a acusaciones de corrupción vinculadas con un escándalo de defraudación aduanera conocido como La Línea y por el que han sido arrestados ya la vicepresidenta y otros funcionarios de Guatemala. El Congreso de ese país le había retirado esta semana la inmunidad al mandatario guatemalteco y un juez había emitido una orden de captura en su contra. En su renuncia, Otto Pérez Molina dijo que estaba a disposición de los tribunales y a favor del debido proceso. Así que él está ante las autoridades en este momento y precisamente ahí en la torre de tribunales en la capital de Guatemala se encuentra José Corado, vía telefónica. José, cuéntanos qué está pasando en este momento. Efectivamente, me irá hace algunos minutos el presidente de Guatemala porque mientras el Congreso no apruebe su renuncia, sigue siendo el presidente Otto Pérez Molina, se ha presentado ante un juez de alto impacto, el mismo que lleva el caso sonado en la línea. Él se ha puesto a disposición del juez, su abogado presentará sus argumentos en la defensa, la parte acusadora compuesta por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentará sus argumentos de por qué debe ser detenido y después de la audiencia el juez determinará si Otto Pérez Molina va a prisión preventiva, algo que se ve como muy posible con los antecedentes que se tuvieron ya con el caso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Es importante indicar que todos los delitos por los que está acusado Otto Pérez Molina no tienen medida sustitutiva, así que solo hay dos caminos después de la audiencia, que el juez considere falta de mérito y lo deje libre o que lo envíe a una prisión preventiva para luego proceder a citarlo para su primera declaración. Minutos más tarde iniciará la reunión en el Congreso de la República en donde los diputados conocerán la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y a partir de que la aprueben con las tres cuartas partes del foro, ahí ya sería oficial la renuncia del presidente, ellos convocarían al vicepresidente Alejandro Maldonado para juramentarlo como nuevo presidente de la República y él a su vez enviaría una terna al Congreso para que el organismo legislativo eligiera al nuevo vicepresidente de la Nación. Bueno, José Corado, muchísimas gracias por esta información de primera mano, por describirnos la situación que se vive a esta hora en la capital de Guatemala, donde como informamos, el presidente de esa nación, Otto Pérez Molina, se ha presentado ante los tribunales para responder por estas acusaciones en su contra que él niega rotundamente. Mientras esto ocurre, sabemos que el Congreso de la República ya tiene en sus manos la renuncia que fue presentada por el presidente guatemalteco antes de finalizar anoche casi a la medianoche y se dio a conocer en la madrugada que él ha renunciado a su puesto después de que se emitió una orden de aprehensión en su contra. Vamos a estar muy atentos, conociendo que este domingo 6 de septiembre se efectúan elecciones generales en Guatemala y que el pueblo ha pedido ya por supuesto que se retire de su puesto el presidente Otto Pérez.